Muy buena noche amable auditorio, nos encontramos sobre la carretera a Pisaco Tlaxcala, para ser exactos, a la altura de la comunidad de Aqlihuaxian, perteneciente al municipio de Yauquemecan, donde pues un segundo accidente este día de domingo se suscita y ahora es en esta noche y con el sentido de a Pisaco hacia Tlaxcala. Tome sus precauciones, repito, es pasando la Ford con dirección de a Pisaco hacia Tlaxcala, a la altura de Aqlihuaxian, donde pues el conductor y los tripulantes de esta camioneta color blanco, pues presentan un percance vial, donde pues según versiones de testigos comentan que al parecer presentaba una compostura de esta camioneta, el cual pues estaba orillada junto a las barras divisorias de ambos carriles y pues los ocupantes, conductor y tripulantes pues tratan tratan de arrimarla hacia la orilla, orillarla hacia el otro sentido, pues los impacta otro vehículo el cual se logra dar a la fuga. Son versiones de conductores y tripulantes. Al lugar acude News Roja, Delegación Chautempan, así como también en la unidad del INSABI, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala, quien está valorando a dos hombres para pues valorar su estado de salud y así decidir si ameritan traslado a un nosocomio. Es la información que tenemos al momento, amable auditorio, usted puede observar. Así es como queda esta unidad, al parecer es de escaladores, hay tubos, presenta escaleras y bueno pues así es como queda. Y pues queda prácticamente incrustado este tenis en la llanta trasera del lado izquierdo, el cual pues prácticamente está destrozada. Así la imagen a través de esa transmisión completamente en vivo, informándoles, toma conocimiento Policía Municipal de Yauquemecan, así como también ya están los paramédicos del INSABI, así como también la ambulancia de Cruz Roja, Delegación Chautempan. Acordonando la zona se encuentra elementos de Guardia Nacional División Caminos, quien pues hará cargo del vehículo y pues tomará conocimiento del percance. La información que tenemos al momento, amable auditorio, dos personas lesionadas esta noche de domingo, tome sus precauciones en el reporte vial, no. Y no se detenga a querer tomar una gráfica o alguna foto, al parecer las matrículas son del Estado de México, de esta MP300 de la marca Nissan. La información que tenemos al momento, amable auditorio, informándoles de su lugar, de los hechos. Estaremos al pendiente de lo que pueda suscitar esta noche de domingo, informándoles en tiempo real, desde el lugar de los hechos, informándoles en tiempo real lo que acontece en la entidad atlascalteca, desde donde se genera la noticia, Fabián Hernández. Gracias.